Hoy no brilla el sol, no brilla por tu sexo Y nace una estrella, si me das un beso Un amor tan elegante y como nuestro vestido de ilusiones Tiene un lopo adelante, nuestro amor nunca envejece Hoy te bajaré en la luna, la luna y en la playa, te susurro al oído Hay en el cielo tantas estrellas, como hay amor por voz en este corazón Se apaga el sol si no estoy junto a ti Eres mi luz, mi bendición Ay, hasta muero por voz cruz Eres la luz, mi salvación Mi luz, mi luz, mi luz Hoy nada nos separa No, no, no hay nada que nos para Mi luz, mi luz, mi luz No te bajaré en la luna, la luna y en la playa, te susurro al oído Hay en el cielo tantas estrellas, como hay amor por vos, si eres de corazón Se apaga el sol, si no estoy junto a ti, eres amor, mi bendición Ay, hasta muero por vos, corazón, eres mi luz y salvación Ay, hasta muero por vos, mi luz y salvación No hay imposibles para nuestro amor Y si me lo pides, podría morir, podría morir No hay en el cielo tantas estrellas, como hay amor por vos, si eres de corazón Corazón, se apaga el sol, si no estoy junto a ti, eres mi luz y bendición Ay, hasta muero por vos, corazón, eres mi luz y salvación Mi luz y владén Mi luz y salvación Mi luz y salvación Mi luz y salvación